Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados presentó para primera lectura el proyecto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Este miércoles, el dictamen es discutido y votado. Seguramente habrá posicionamiento de grupos, votaremos en lo general y luego seremos por demás escrupulosos en la discusión de los temas, porque son temas complejos, muy técnicos, porque son varios párrafos de varios artículos. Las reservas, los artículos que contempla esta reforma serán recibidos hasta unos minutos antes de que inicie la discusión en lo general, anunció el presidente de la Cámara de Diputados. Aunque los partidos ya han definido sus reservas, el PRI informó que acotará los límites a la inversión extranjera. El PRI está buscando que exista en la inversión extranjera reciprocidad y estamos alcanzando un buen acuerdo para que esta se dé en materia de radiodifusión. Mientras que la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones será la reserva del PRD. La forma de nombrar los comisionados, el mecanismo que se debe de utilizar, porque hay diferencias en cómo se eligen a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a los del Banco de México, los ministros de la Corte, los consejeros del IFE, no hay un criterio homogéneo. Se espera que este mismo miércoles tras su análisis y discusión sea aprobada la reforma a fin de que la Cámara de Senadores la discuta luego de Semana Santa. Héctor Juárez, Par Noticiero, Nuestra Visión.